Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de PokerCarts México Lo que quiero decirles primero es que por favor denle like a mi página de Facebook y a mi Twitter que ya lo acabo de abrir El link va a estar acá abajo en la descripción del video De verdad que si le dan un like o si me siguen me va a ayudar muchísimo Se los agradecería mucho y bueno En el video de hoy voy a responder algunas preguntas que me han dejado Aquí por eso tengo mi computadora para poder leerlas Pero bueno voy a comenzar, me voy a regresar 3 semanas para responder dudas En el video de Review Fichas de Poker número 4 Cristian Rangel me pone Disculpa donde compraste el maletín y cuanto te costó Bueno, el maletín al que se refiere es en donde vienen esas fichas de poker Y el maletín lo compre en el Zambons como es costumbre Y bueno me costó alrededor de 1700 pesos por ahí Pero lo compré hace como un año y medio En este momento debe de salir en 1200, 1300 pesos por ahí Es muy muy buen maletín y se los recomiendo Aquí en cómo jugar cubilete me preguntan ¿Qué pasa si me sale un as, ya, queen o rey? Y un 9 Cambiaría el 9 para que me pueda salir el 10 Y tiro y me sale un as Teniendo as, as, ya, queen o rey Y en mi tercer tiro decido meter ya, queen o rey Para que me salgan más ases ¿Es válido eso? Detener tu jugada y luego cambiar las saludos Claro que sí es válido cambiar tu jugada en el cubilete Imaginemos que tiro el cubilete y me salen dos ases Y me quedo con ellos Tiro los tres dados y me salen tres reyes Bueno, pues como tengo tres chances para tirar el cubilete Pues regreso a los ases esperando que me salgan reyes Entonces, Mauricio Puga Martínez Si es válido lo que dice También, hombre, tú por aquí review barajas En el mismo video de fichas de póker número 4 me pregunta ¿Estas fichas son de arcilla compuesta o son totalmente de arcilla y cerámica? Son muy chulas Bueno, después de investigar un poco Encontré que estas que están hechas de arcilla compuesta Ya que es arcilla con otros materiales químicos Que hacen que sean demasiado duras Efraín Cruz Cruz dice ¿Puedo ocupar una carta de una tercia que ya está jugada Para completar otra por ende una escalera? Claro que sí A esta jugada en el conquian se le llama hacer un corte ¿Cómo es esto? Imaginémonos que tenemos 3-6 Bajamos los 6 Y de la nada sale una carta del pozo y nos entra Nosotros pagamos una carta que creemos que no nos sirva Ya tenemos 4-6 abajo Entonces en nuestra mano tenemos un 5 de copas Y al sacar una carta del pozo vemos que hay un 4 de copas Bueno, tenemos 4 de copas, 5 de copas Y como tenemos 4-6, un 6 es de copas Entonces sí, puedo agarrar ese 6 de copas Y ponerlo para hacer mi escalera de 4, 5 y 6 de copas O sea que sí es válido y a eso se le llama hacer un corte Oliver Nash me dice Hey bro, vives en el DF? Y como cuánto cuestan más o menos las barajas? Bueno, vivo muy cerca del DF, vivo en el Estado de México Y las barajas varían su precio En el Zambor las encuentras en 25 pesos más o menos Las más baratas en el Oxxo están a ese precio Pero son de muy mala calidad Y aquellas como Vice, Colby o Edición Especial Pues las pueden encontrar de igual forma en el Zambor Si valen entre 70 a 150 pesos Oye, una pregunta ¿Qué marca es la baraja del video? ¿Y qué barajas me recomiendas utilizar? Esto me lo comentó en el video de Trampa en los Casinos Y bueno, como yo he dicho en otros videos Si van a ocupar cartas para jugar Les recomiendo que sean cartas que no valen mucho Es por eso que yo para el Black Jack y para ese video Ocupé las que venden en el Oxxo Que valen 25 o 30 pesos por ahí Y bueno, escojo esas porque Si una se me llega a romper, a ensuciar Pues no pierdo mucho ya que valen muy poco Estudio 11 en el video de cómo jugar al Cubilete Me pregunta ¿No se podía hacer también corridas si eso le gana al Full House? Fíjate que antes en el Cubilete Yo pensaba que se podían hacer escaleras Pero después de leer y de investigar Me di cuenta que no se pueden hacer las escaleras Se pueden hacer en dado caso que todos los jugadores Lo permitan Y la escalera le ganaría a un trío Y perdería contra un color Pero como en el Cubilete no hay color Pues le ganaría un Full House De todo siguiendo las reglas del póker Yeshael Rojas en el video de unboxing de casino de maletín de Corpien Me pregunta ¿De qué marca era el maletín? Bueno, es marca Fringy Oro Breaker en mi video de mi top 10 de barajas Bicycle Me pregunta ¿En todos los Zambors venden barajas distintas? Yo diría que sí Pero no es porque vendan distintas Sino que en unos Zambors sacaban más rápido los modelos que traen Mientras que en otros duran más tiempo Entonces es de suerte y es cuestión de ir a varios Zambors Para encontrar barajas que tal vez estemos buscando Oro Breaker de igual forma me pregunta En el video de colección de barajas 2015 ¿Sabes jugar canasta y continental? Ojalá hagas un video Saludos Bueno, aprendí a jugar continental ya Y les va a aparecer la tarjeta en esta parte Para que entren y aprendan a jugar canasta Continental aún no sé jugarlo Pero voy a aprender y se los voy a enseñar Aquí Aldo el Apache en el video de Deck Review Box De Bicycle Everyday Zombies Me dice Ya hiciste el review de la edición de los luchadores O ya la subiste Para serte sincero me gana la curiosidad por verla Nos avisas de tus próximas adquisiciones Bueno, el video ya lo hice Hice el Deck Review Box En la descripción del video van a encontrar el link Para que vean el review completo de cada carta Y la tarjeta va a aparecer en este instante Ahí y en esta parte donde está mi dedo Aquí una cosa importante Neto Salazar Netoc me pregunta Hola buenas, me gustan mucho tus videos Si quieres empezar a jugar Blackjack con dinero real Pero online, ¿qué me recomiendas? Como páginas donde jugar, con cuanto empezar Como no morir en el intento, etcétera Bueno, de una vez te digo Si juegas Blackjack en línea vas a perder absolutamente todo Vas a perder en el intento y muy rápido esto ¿Por qué? Bueno Porque jugar en línea no es lo mismo que jugar con un crupier o en vivo Porque las probabilidades cambian mucho Y en línea cambian mucho a favor de la casa y del casino De modo que siempre vas a terminar perdiendo Luego en la clase número 7 de Blackjack Cristian Rangel me pregunta Disculpa una duda, la apuesta se paga conforme al valor de la ficha o al número de fichas Si yo al tener 21 automáticamente gano O si el crupier también puede llegar a sumar 21 Bueno, obvio cuando apuestas te pagan de acuerdo a lo que apostaste No a tu cantidad de fichas Eso es muy muy obvio Y él dice que si él al tener 21 gana automáticamente O puede empatar con el crupier Bueno, si al inicio te sale 21 es porque hiciste Blackjack ¿Ok? Entonces, si haces Blackjack y el crupier no Automáticamente ganas Y en segunda, si no tienes Blackjack al inicio Pero pides cartas y sumas 21 Ahí no ganas Tienes que esperar a que el crupier saque cartas Si él llega a sumar 21, te empata Otra duda de Cristian Rangel en el mismo video Y después de que doblaste, por ejemplo Si el crupier tiene 4 y yo doblo 10 Y pido hasta llegar a donde me dice que pida la estrategia básica Y el Blackjack se juega sin Jokers Bueno, una vez que doblas Solo se te da una carta más Y solo puedes doblar al inicio O sea, cuando te reparten tus dos primeras cartas De modo que cuando te dan otra carta Ya no puedes seguir pidiendo Porque por regla, cuando doblas Solo se te da una carta Y sí, el Blackjack se juega sin Jokers Oliver Nash me pregunta ¿Cómo se juega canasta? Bueno, ya puse la tarjeta del video Para que aprendan a jugar canasta Abraham Salcido en el video de mini unboxing que hice Me pregunta, ¿de dónde eres? Yo vivo acá en Veracruz Y la baraja de Bicycle me costó 99 pesos Igual en Sanborns Bueno, yo vivo en el Estado de México Y la baraja Bicycle, sí, este Me tocó verlas en 99 pesos Pero como el dólar sube y baja Y a Novelty le vale más traerlas Pues por eso los precios varían un poco Varían de 100 pesos a 120 pesos Hombre, tú por aquí en el video de cuidando nuestras barajas Paso 1 me dice ¿Qué es el tíner parecido al alcohol? Bueno, el tíner después de investigar en otros países Les dicen disolventes Entonces creo que con eso queda respondida la pregunta Luego, Germán Sánchez en el video de baraja inglesa y baraja americana Me dice, yo he visto que en algunos hay cartas de 8 y 9 en la baraja española ¿A qué se debe esto? Bueno, después de investigar un poco Le respondí Y lo que pasa es que si nos remontamos a las épocas en donde la baraja española se creó Ahí eliminaron los 8 y los 9 Ya que en la mayoría de los juegos no se ocupaban esos números Así que pues los eliminaron Y por esa misma razón Aquella baraja que no tiene ni 8 de 9 No se considera incompleta Ya que hay muchos juegos que se pueden jugar con las cartas que tiene Y ahora las barajas que tienen 8, 9 y jokers Se usan para otros juegos distintos En donde esas cartas se pueden ocupar Entonces bueno La diferencia de la cantidad de cartas Solo se debe a que con cada una se pueden jugar diferentes tipos de juegos Y bueno, eso es todo Espero que les hayan ayudado estas respuestas Y voy a estrenar una nueva sección en todos mis videos Y es que al final del video voy a recomendar a una persona Esto es pues para que ustedes se animen a comentar, participen Y a los usuarios que yo vea más activos o que intervienen de buena forma en mis videos Pues voy a poner una recomendación al final del video Entonces bueno, hoy es el turno De recomendar a una persona que me ha ayudado mucho Que ha comentado mucho Y que tal vez sus preguntas Les ayuden a otros usuarios a responderlas Entonces bueno, hoy le doy gracias a Osmar Rivarola Va a estar apareciendo su nombre y su foto de perfil En este instante Y bueno, gracias a ti Y nos vemos en el siguiente video de PokerCarts México